¿Dónde está la gente más alegre, señores? La gente más hermosa, la gente contenta Que le gusta bailar, que le gusta tocar Ahí está, la señorita Sírvase un pasito de cerveza Arriba la cervecita, eso, dale ¡Novita! ¡Ahí tú es! ¡Primicia! 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 ¡Esto es primicia! ¡Dónde está la nación con la cansanidad! ¡Ey! 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 ¡Primicia! 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 ¡Primicia 2019! ¡Aquí está! ¡Ya! 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 ¡Rolín! ¡Déle, compadre, dale! ¡Sí! ¡Súper, le decís! ¡Sí! ¡Es la primera vez y te vi! ¡Súper, le decís para mí! ¡Dónde está la cabeza! ¡Y por eso viniste a Coro Toro! ¡Aquí es el grupo, señor Mara! ¡Con, con, ya no vi! ¡Con, con, ya no vi! ¡Con, con, ya no vi! ¡Por mis ojos y yo! ¡Bájame lo digo! Cuando yo te quise y te dije que te quiero Te di mi carita, te di mi ternura toda mi vida Cuando yo te quise y te dije que te quiero Te di mi carita, te di mi ternura toda mi vida Y me dice que te di mi carita, te di mi amor Y toda mi vida Para Cristian con él Este es más grande ¡Con, con, ya no vi! ¡Con, con, ya no vi! ¡Bájame lo digo! 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 Cuando yo te quise y te dije que te quiero Te di mi carita, te di mi ternura toda mi vida ¡Bájame lo digo! 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 ¡Gracias!